Los niños tienen derecho a la recreación y al sano esparcimiento, es por ello que el Magazine de la Gente les trae a ustedes una nota donde aprenderán a estimular la imaginación de ellos a través del Teatro de Títeres. Tillo Sol y Luna es un teatro de títeres creado pensando en los niños, su creador y director es el señor Reiniel Osorio, bienvenido a Reporteritos en Acción. ¿Cómo surgió este proyecto? Este proyecto surgió como surgen los hermosos y grandes proyectos, como un sueño, un sueño de niño, bueno ningún adulto deja de ser niño, le da miedo reconocerse como eso. Yo fui un niño que llegó aquí a Cali desplazado por la violencia, mis papás eran campesinos y como la gran mayoría de los niños en nuestro país carecía de todo, sobre todo de estas cosas maravillosas y extraordinarias que tienen que ver con la fantasía, con los cuentos, con todas estas cosas, aunque tuve contacto con la cuentería tradicional paisa. Y el hecho de haber estudiado artes plásticas, arquitectura y otras cosas y con el dinero que recibo de la jubilación en el 2000, dije voy a llevar a cabo el sueño de muchos niños. ¿Qué niño no sueña con fantasmas, con brujas, con dragones, con princesas y reyes? Y que mejor que un castillo para eso, así surgió este castillo. ¡Ay! ¡Muy buenos días a la orden! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vosotros! ¡Vosotros! Los personajes que dan vida a este lugar, que nos hacen sonreír, son los títeres. ¡Hablemos con ellos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Toño. ¿Qué personaje haces? ¡Ah! ¡Soy el pescador! ¡Soy el protagonista de la obra El Pececillo Encantado! ¡Sí, señor! ¿Le puedo mandar un saludo a los niños que nos están viendo? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al castillo! O mejor, vengan al castillo y aquí les digo de frente, así cara a cara. ¡Bienvenidos al castillo, Sol y Luna! ¡Vengan a divertirse como nosotros! ¡Soy el sueño! 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 ¿Para dónde vas? ¡Hola, tita! Yo no voy para ningún lado, yo soy un conejo que me volvieron un gusano. ¡Eres el sueño! A mí me parece que estás viviendo así. Indique a las personas que nos están viendo en ese momento cómo llegarás acá. Bueno, esto está al oeste de Cali, un lugar donde no muchos caleños conocen. Cogen por la vía del Gato y antes de la vía de la portada al mar hay otra portada. Hay un monumento a la mar, hay un ancla, se meten por allí, eso va directo a la Huacatal. Y justo cuando llegan a los bomberos no cruzan el puente sino que giran a la mano derecha. Suben hasta una pequeña vereda llamada Campo Alegre y allí cogen el puente a mano izquierda por una carretera destapada, son 1.800 metros, una carretera en buenas condiciones, destapada pero en buenas condiciones y lo trae al Castillo Sol y Luna. El Magazine de la Gente.